Ya estamos otra vez enganchados No se que es eh Subtitulado por Jnkoil 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 Sigo sin saber qué es, ¿eh? Sigo sin saber qué es, ¿eh? Chicos, jurelaco, jurelaco, otra vez Jurelaco, otra vez, chavales Vamos ahí Vamos ahí, chavales Aquí está Ya, ya, ya Wow, chaval, qué talo Sí 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 No 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 Chicos No 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!